Estoy lista, vamos a subirle a la pista Number one, yup, hoy me voy de conquista No, no soy la chica de revista No soy la segunda, soy la primera de la lista Me presento, soy el cerebro del invento No la del momento, pero si la reina el movimiento Préndelo, que ese golpe es aquella ¿Cómo no? Escúchala, fucking caballa Que se escuche de Colombia hasta la China Hello, si quien te rima es la nena fina Bien clean, vamos a hacerlo bien clean Vamos a sacarla del estadio sin necesidad de bling Te cogí fuera de base ¿Quieres que te dé unas cuantas clases? Full so, yeah, me acompaña a mí, se destróye Dale la DJ, muéstrales cómo se oye Leo, dale y me dé candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party, ya muévelo Muévelo, 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 let's go, let's go, let's go Dale y me dé candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party, ya muévelo Muévelo, 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 let's go, let's go, let's go No te abro las piernas, está buscando que le sopte la flauta Perdón, quiere ser parte de mi pauta Voces, me pide que le enseñe voces Que negocio es muy muy cabrón, quiere que me lo goce Está quemado, es un bobo cagao ¿Quiere conmigo? ¿Quién es el coco daño? No me combinas, pasaje sin regreso hasta Argentina Ni en pesadilla va a ser tuya la nena fina Basta, se me acabó la paciencia Dale y la DJ sigo contigo en la demencia Let's go, dale y me dé candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party, ya muévelo Muévelo, 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 let's go, let's go Let's go, dale y me dé candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party, ya muévelo Muévelo, 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 let's go, let's go Suéltate, demuéstrame cómo lo haces Next, hace rato pasé la siguiente fase No hay apariencia, fuera de liga, no hay competencia Mi flow retumbando tu conciencia Y goza que goza, está buena la cosa Pa' un lado, pa'l otro, la fiesta sabrosa Goza que goza, está buena la cosa Pa' un lado, pa'l otro, la fiesta sabrosa DJ Dalila, no se me acaba la pila Voy a acompañarte con un trago de tequila Muestralos cómo es que se hace más de un productor Lo dejaste fuera de base Let's go, dale y mete candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party a muévelo Muévelo, 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 muévelo Let's go, let's go, let's go Dale y mete candela que aquí estoy yo Vamos a prender el party a muévelo Muévelo, 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 muévelo Let's go, let's go Gia, y esta la nena fina F-A-R-I-N-A Dalila DJ Yup Donde está mi chica Where my ladies hot Where my ladies hot El Rimo Records Yup El Rimo Podcast ¡Gracias!